Nosotros hemos reunido a los referentes desde el mes de enero, cuando ya comenzaron a haber casos en otros países, sobre todo en el continente asiático, nos reunimos y armamos un plan de contingencia en nuestro hospital. Lo mismo lo hicimos con dengue, así que eso fue presentado a las autoridades. Luego del cambio de autoridades también nos hemos reunido para abordar el plan de contingencia en caso de que tengamos un paciente con sospecha. Ese protocolo hoy lo estamos manejando con los referentes de cada servicio, quienes son los que van a estar expuestos al manejo de este paciente. Doctora, ¿han dispuesto aquí dentro del mismo hospital un área exclusiva para atender a esos pacientes? Exactamente. Según los protocolos internacionales y nacionales, el paciente que tiene criterio de internación debe cumplir con normas de bioseguridad, de lo cual nosotros en nuestra comunidad de salud hemos sugerido los ambientes más adecuados dentro de las posibilidades que tenemos a nivel institucional de que ese paciente sea atendido rápidamente, detectado rápidamente y tomando las medidas de bioseguridad, tanto por el personal de salud que se expone y el propio paciente que no disemine a otras áreas. Y es por eso que se armó un triage, lo que se llama el manejo de casos, que en la consulta ya el médico con sospecha tome las medidas adecuadas de protección. El uso de barbijo, que se le coloque el barbijo al paciente y que el personal que está atendiendo se, digamos, comprometa en cumplir la barrera de protección. Eso significa bata, guantes, barbijos, si va a tomar la muestra en ese momento, que es para el diagnóstico, tiene que usar un barbijo especial, que también hay un kit preparado en las guardias de emergencia y en otros lugares donde asisten a consulta. Eso ya está todo organizado en el hospital. Luego, ese paciente, si cumple con el criterio de internación, hoy tenemos la terapia intensiva, que hoy disponemos de una habitación con aislamiento, que es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Doctora, hoy por hoy, en este hospital, ¿hay alguna persona aislada? No, todavía no.